El Nico Muy bonito Little Eric ¿Quién es este vato? Feliz Navidad, champ Feliz Navidad El equipo Saludos a tus fans, Eric A tus fans Saludos, saludos a todos Señor diputado, ¿cómo estás usted? Bien, bien, bien ¿Cenando rico? A huevo ¿Cambiamos al huevo? Mi compañía de amigos ¿Cambiamos al huevo? Porque esto me dijo, nomás nos daba Puro huevo de la mañana En la noche, a todas las horas Está enojado porque dice que Desayunamos huevo, comemos huevo Y cenamos huevos a huevo Saludos Yo estoy enojado nomás Saludos a mi espaldillo A toda madre De todo el tiempo De todo el tiempo De todo el tiempo Saludos Come on, come on Come on Dile, saludos Ajá